Peggy 16 Otro sin techo quemado. Van seis en lo que llevamos de año. ¿Y el asesino? Nada, Henry. Las víctimas no tienen cara ni nombre, así que no le importan a nadie. Tenemos que seguir con nuestra labor, pese al peligro. Yo haré todo lo que pueda. ¿En qué consistía la orden de la carne? Adoraban al diablo y mezclaban alquimia y tortura. ¡Sal, hijo de puta! ¡Confesad vuestro crimen! ¿Qué quieren de nosotros? No tengo recuerdos. No sé quién soy. ¡Coño, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal!